Para tomar las visitas colaborativas, lo que buscan es que podamos aprender y transferir buenas prácticas a lo que es el mercado, la industria y la construcción, donde diferentes calendarios durante el año vamos a diferentes empresas y podemos ir aprendiendo las buenas prácticas que aplicamos, poder sacar todo ese aprendizaje y toda también la información que nosotros podamos llevar a ello. El objetivo único que busca esto es poder aprender y seguir construyendo una cultura de seguridad. Bueno, la iniciativa es buena porque permite abrir un poco la empresa y los riesgos que son propios de la construcción y mostrárselos a nuestras empresas vecinas, socias también de la Cámara, y que ellos también nos puedan hacer observaciones en pos de ir mejorando. Bueno, la verdad que siempre las instancias de retroalimentación, con otros colegas, con otras empresas, es bastante buena porque nosotros aprendemos a compartir experiencias, aprendemos también de sistemas de trabajo. Nos vamos también actualizando con los nuevos sistemas de protección para la detención de caídas, como lo fue en esta ocasión. Entonces me pareció bastante bien, aparte que la empresa es bien ordenada, bien organizada. Me lleva una súper buena impresión de la gestión y del trabajo que se está realizando. Bueno, como todos mis colegas, enriquecedora, llamativa, llama hasta la atención el tipo de construcción en un espacio tan reducido y en cuanto a la materia de prevención, se encuentra muy bien abordada. Y se dio claramente el compromiso de los trabajadores dentro de la obra en cuanto al tema de seguridad. Se ve que están atentos a cada jugada, a cada bien si tenemos trabajo en altura todo el rato acá. Entonces los trabajadores también tienen ese compromiso en el tema de la seguridad. Es espectacular el tema de la experiencia de otro rubro, digamos, porque no todos los profesionales en cuanto a prevención practican de la misma forma. Tienen sus modalidades de respirar, pero al fin y al cabo la prevención es lo que siempre buscamos. Y es bastante bueno tener otro tipo de conocimiento también en cuanto a la prevención, porque el área de la prevención es súper amplia.